Me endulzan los cinco sentidos Me calmas toda mi agonía Y desde que te he conocido Tiene más calma el alma mía Desde que no me importa nada El que diga la mayoría Me encuentro más feliz contigo Y conmigo más todavía Con entendernos Burlamos cada dos por tres A este mundo enfermo Hacemos malabares para vernos Y nos curamos mutuamente el alma Y paramos el tiempo Sin escondernos Nos entendemos Si tú me escuchas cuando no te hablo Y cuando no nos vemos Estás atento de lo que me pasa ¿Cómo estás atento? Puedes llevarme a mi mejor versión Y lo estás consiguiendo Siento que la vida es un regalo Si te tengo aquí a mi lado Ya no me hace falta nada Con un beso de tu labio Me sacas de este laberinto Donde lucho de tu laberinto Donde lucho contra mí mismo No entendemos Si tú me escuchas Si tú me escuchas cuando no te hablo Y cuando no nos vemos Estás atento de lo que me pasa Aun como estás a tiempo Puedes llevarme a mi mejor versión Y lo estás consiguiendo Nos entendemos Con entendernos Burlamos cada dos Por tres a este mundo enfermo Hacemos malabares para vernos Y nos curamos mutuamente el alma Y paramos el tiempo Sin escondernos ¡Vamos! ¡Vamos!